Entonces estaba ahí como tocándole la carita al Bles y casi se dan a los puños, entonces tuvieron que separarlos. Nosotros somos artistas, nigo, ustedes son memes. ¿Por si sabe? Si sabe pues, mijo. Ni Faye ni Karol G siguen a Bles y a Dinelo Jara. Es que te miro y tú haces que me rías, ese flow y esas barras son mías. Mientras la bichota está feliz de la vida con la inauguración de sus nuevos restaurantes y discoteca en la ciudad de Medellín. Su noviecito El Fercho prende las redes sociales con su canción 11PM NST Reyes. Tema en el que le responde al nuevo mejor amigo de Anuel y al de Puerto Rico. Pero en especial al bendito por traicionarlo con el ex de su novia o según su ahora esposita. Hace poco la nena de Medellín sorprendió a todos al revelar su colaboración con la popular marca de juguetes Bratz, lanzando una muñeca idéntica a ella. Y ahora la paisa comparte con sus fanáticos que abrirán no solo uno, sino tres sitios en su ciudad natal. Entre los que se encuentran dos lujosos restaurantes y una increíble discoteca llamada El Callejón del Gato. Pero la noticia de la autora de Provenza se vio completamente opacada, puesto que El Ferchito decidió por fin responderle a su ex puertorriqueño. Después de todas las puyas que le ha tirado, como cuando lo menospreció preguntando quién es Fade. Y también la vez que dio a entender que Karol está con Fade, pero pensando en el boricua. Todo esto fue contestado por Fade al asegurar en su canción que muchos usan su nombre para mantenerse relevantes. Pero al parecer también burlándose de Anuel, porque en su país natal la mayoría no lo quieren cerca. Al decir que estaba parcheando en PR con los más duros de ese país. Sin embargo, lo que también fue sorpresa, es que en su canción también le habría tirado al de la cabellera azul. Ya que hasta hace poco parecía que llevaban una buena amistad. Y más luego del estreno de Más 57. Pero recordando que la misma Karol reveló que el tema fue hecho a principios de este año. Por lo que ahora se sabe que entre los dos. Sí, existe un conflicto interno que viene desde hace varios meses atrás. Bueno, pregúntenme pues cositas del tema. O les cuento que cositas les cuento del tema. La canción la hicimos en febrero. Que si la vamos a cantar en vivo. Esa es una gran pregunta. Y es que en un principio Bles no se cansaba de elogiar el trabajo del Fercho. Admitiendo que estaba por encima de él. Y deseando colaborar juntos. Hasta que se dio con su canción Si Sabe Fercho. Donde los dos mostraron mucha química incluso en tarima. Cuando cantaron juntos en el Estéreo Picnic de Bogotá. Sal porque él está más por encima de Ryan y yo demasiado. Eso está, yo digo siempre que está. Karol G, Maluma, Balvin. Los tres ahí arriba. Abajo está Faye. Ya casi montándose en ese top. El Bogotá, una joya que se sienta por el bendito. Y sabes que yo antes de irme. Antes de irme. Quiero decirle una cosa. Ese parte de lo que está aquí. Veálo ahí completico. De verte todo hermoso. Todo beautiful. Todo beautiful. Todo beautiful. Más algunos comentarios que se hicieron según de parte de ambos equipos de trabajo. Haciendo que Karol y Faye dejaran de seguir a Bles de sus redes sociales. Faye y Karol G dejan de seguir a Bles. Al parecer durante la final de la Copa América hubieron unos malos entendidos entre el equipo de trabajo de Bles y el equipo de trabajo de Faye. Por ciertos comentarios que se hicieron y que no fueron muy bien recibidos por ambas partes. Todo cambió desde que Bles grabó con Anuel en el remix de Where You Are. El problema es lo siguiente. El Faye estaba tocado con Bles. Que porque grabó con Anuel. Que porque hizo el tema con Anuel. Que no sé qué. Pero cero códigos. Entonces estaba ahí como tocándole la carita al Bles. Y casi se dan a los puños. Entonces tuvieron que separarlos. No obstante la situación se empeoró aún más. Cuando el intérprete de Lejanía invitó a Anuel a su concierto en Medellín. Según dicen para ayudarlo a recuperar a su bebecita. Demostrando que en Colombia aún lo quieren a pesar de todo. Un momento que Anuel aprovechó para dedicarle a Karol en su ciudad. El tema que compuso en su honor. Lo sueno de los lombos. Caustán Desarcelos en Medellín. Yo dije, no, brot, tienes que bajar a Medallo. Tú no venís a Colombia. Él me decía, si, ¿será que sí voy? Es que yo no sé. Si Medallo me quiere, ni Colombia me quiere. Si acá lo aman para abajo es que yo me hago responsable de lo que pase Y para terminar de completar, Aruelito y Bles Quienes ahora hacen el paso de la bicicleta como si fueran amigos íntimos Volvieron a unirse para sacar el éxito musical titulado Deportivo Un tema por el que dicen al bendito se les subió la fama a la cabeza Por presumir en sus redes sociales que ahora es el número uno por encima del autor de Luna La calle de nosotros y las bebecitas son de nosotros también ¿Qué saben? ¿Qué saben? Mi amor, ¿sí sabe? ¿Sí sabe? Pues, mi hijo ¿Qué vos pues, bebé? ¿Qué vos pues, bebé? Pero mami, si no sabe, vas a saber, bebecita, un besote Fue una ruptura en un punto por el tema de Anuel Y Bles empezó también a publicar cosas de que es el número uno Es por todo esto que dicen al Fercho se le acabó la paciencia Y decidió tirarla de cabello azul en su nuevo tema al ritmo del rad Criticándolo por no tener ningún código Lo que significa en el bajo mundo ser desleal Por supuesto, por juntarse con el ex de su novia y la persona que no para de irrespetarlo Asegurando también que no tiene argumentos para decir que él es el número uno Le llena la boca diciendo que fue el número uno Pero para ser número uno tienes que tener pruebas con tus lentes que certifique que eres el mejor No veo nada interesante en tu archivo Tú no eres de nosotros, no eres de Fiat Sumado a esto, en su tema el paisa se burla de Bles por fingir ser un maleante de la calle Siendo más fuerte el hecho de sacarle en cara que le copió su estilo Lo que hizo que las personas de redes empiecen a decirle a Bles Además de Traicionero, que es una copia barata de Tembo Por supuesto, algo que encendió los ánimos del bendito en las redes sociales Quien reaccionó en las últimas horas en sus historias para retar a Feia que le tire de frente Y amenazar con revelar la verdad de lo que el noviecito de Karol había hecho en la reciente Copa América Dando a entender en otra historia que el copión es él Ya que su estilo se lo debe al rapero estadounidense crudo Man's Rock Ustedes rapean mucho cuando yo no estoy cerquita Dicen que los ratones hacen fiesta Solamente cuando el gato no se manifiesta Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar Ahora, después de verlo, díganme qué opinas ¿Estás de acuerdo con la tiradera del Fercho? ¿Te gustaría que Karol también le respondiera a Anuel? Nos vemos en el próximo video